Esta es una nota informativa de la Administración Municipal de Cimitarra. El pasado domingo 23 de abril se inauguró el primer sistema de paneles solares del municipio en la vereda Palmas de Guayabita. Esta obra beneficiará a más de 400 familias y aportará a la implementación y uso de energías limpias y renovables, articulándose así con el objetivo número 7 de la OEDS. Energía renovable para que Cimitarra arranque con pie firme a que todos los acueductos veredales sean con energía solar. Este ha sido un proyecto enfocado en el acueducto de la comunidad de Palmas de Guayabita, pero se considera que se le puede añadir otro tipo de actividades a que los 15 paneles tienen la capacidad de ejecutarlas. También hay que recordarles que esta bomba era una bomba de 7.5 caballos y ahora tenemos una bomba de 10 caballos, una capacidad energética de 35 KVA, que también nos permitiría hacer uso de esa energía. Como podríamos instalar un sistema de hidroflow, podemos llevar energía a un sector que se requiera. Ibardo Quiroga, concejal y habitante del sector, expresa palabras de agradecimiento a nuestro alcalde Henry Raño Castillo. No solamente como concejal, como líder, como persona que vivo acá en este sector. Más de 15 años, 20 años estamos sufriendo con el tema del acueducto. Hemos estado colaborando, siento que llegó el primer día. Y de verdad, alcalde, solo tengo que decirles gracias por estar muy pendiente. El primer proyecto de estos acá en nuestro municipio, entonces de verdad agradecerles por tenernos en cuenta, por ser la primera comunidad de este sector en tener este gran proyecto. Queremos agradecerles a Javier Cáceres por la vinculación de la donación del terreno. Sin él no hubiese sido posible esta obra. Él le donó el terreno al municipio para que esta obra se pueda hoy estar aquí en beneficio de la comunidad de Palmas del Guayabito. Administración Municipal, Henry Riaño Castillo, alcalde.